El número 3 tiene mil pesos de la rifa de Alicia El número 3 tiene mil pesos de la rifa de Alicia Van jugando los otros mil pesos La carrera va a ser doscientas y trescientas dólares ¿Cuánto lo va a decir? El nombre del tapado acá Lo destapamos Mete a la cuadra Sentinela Y él se enfrenta a un tapado esta tarde Y a la cuadra de Atileros Dos añeros Entrando por el carril Izquierdo La carrera va a ser doscientas y trescientas dólares Unwin la carrera La carrera ¡Quítese, dile! 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 ¡Quítese, dile!